El día Pokémon empezó con el panel de académicos Al principio yo estaba muy temeroso porque no había gente A las 9 de la mañana en punto que iba a empezar el panel No había nada de gente De repente, 9, 1 de la mañana, 300 personas ya adentro Esperando a escuchar hablar sobre el día Pokémon Desde el punto de vista académico No desde el punto de vista fanboy No desde el punto de vista académico Eso fue maravilloso Termina el panel Se hacen unas pequeñas actividades para congregarse y empezar la marcha Empieza la caminata La gente se va Y a diferencia del año pasado que la mayoría de la gente se quedó en la caminata Se quedó en el bosque Este año la mayoría regresa al Centro de Cultura Digital A disfrutar de los conciertos de Chipton Este segundo día Pokémon fue muy interesante por la gente que recibió Es gente muy apasionada del juego en particular Gente que ha seguido jugando a pesar de que el furor de este juego ha decaído a lo largo de un año A diferencia del año pasado, esta comunidad se notaba mucho más unida Aunque era gente que ya jugaba en otros lugares Se reunía constantemente a jugar, a platicar, a reunirse con familias Seguía habiendo familias que jugaban todos cada uno con su propio equipo Y cada uno cazando sus propios Pokémones En esta ocasión también trajimos el juego de cartas Bueno, más bien la comunidad Pokémon extrajo el juego de cartas de Pokémon Y hubo mucho interés por parte del público Inclusive más que la propia aplicación Es un fenómeno que estamos viendo con los juegos de mesa Que están repuntando muchísimo Y me sorprendió que la comunidad Pokémon Que si bien el juego donde más lo he visto jugarse es en el 3DS Quisieran entrar a los juegos de cartas Nos ha tocado que una persona que conoce un juego de mesa nuevo Inmediatamente esparce el virus Empiezan a conocer Quiere jugar con otras personas Con sus otros grupos sociales Y empiezan a crecer la comunidad Entonces el juego de Pokémon así empezó Empezó como una pequeña comunidad Empezó gente que se iba a caminar por las diferentes plazas Y diferentes lugares públicos Que la aplicación proveía para ir a cazar estos animalitos Bueno, es animalitos virtuales Y poco a poco han crecido los tipos de comunidades Hemos visto que se están juntando para platicar Para hacer más juegos narrativos, por ejemplo Más juegos de rol Ha servido para generar diferentes tipos de comunidades El CCD está siendo parte de Aguas Para reunir y generar nuevas comunidades alrededor del juego Hemos visto el crecimiento de diferentes comunidades E incluso como productores de juegos también Nos hemos visto obligados a crecer Ya no tenemos solamente un meetup Ya tenemos dos meetups Y estamos a punto de crecer los otros dos meetups más Nos interesa mucho el punto de creación Nos interesa mucho que la gente venga a crear juegos No nada más que consuma Hemos pasado por una etapa de mostrar juegos Que nos hacía falta Que la gente le diera el lugar al juego que merece Porque en muchas ocasiones se sigue pensando el juego Como algo trivial Y creo que tenemos que reivindicar el juego Entender que el juego nos sirve como socializador Que nos permite catalizar Muchos de nuestras actividades diarias De nuestras frustraciones O inclusive de nuestras ilusiones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!